Que curiosamente, este autorretrato de Van Gogh del 89 Con oreja Con oreja y el rostro totalmente amarillo En la pantalla parece como más blanco Pero en la realidad es amarillo, verdoso, vintage Tú la cara del colega, ¿eh? Es maravilloso, ¿eh? ¡Qué emoción, tío! Mira los ojos, tío, los ojos, el rojo Increíble, ¿eh? ¡Qué maravilla, mira! Parece un cuadro como borrado, ¿verdad? Como si lo hubiera destrozado, no sé, es que es fantástico, ¿no? Fantástico, tío La forma de la chaqueta en sombra Sin pintar del todo